Arranca en Jordania la cumbre anual de la Liga Árabe. Estaban presentes en la sala los líderes de 16 de los 22 países que integran esta organización panárabe. Las reivindicaciones palestinas frente a la postura israelí constituyen uno de los principales puntos de su agenda. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, asistió como invitada y defendió la solución de dos estados como la más pragmática para poner fin al conflicto.